Primero dijeron que me perdí y luego que me atropellaron. Mi nombre es Loan y quiero contarles mi historia, una historia llena de dolor, mentiras y desesperación. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha fallado, este vídeo es para ti. Todo comenzó el 13 de junio de 2024. Tenía solo 5 años y estaba en un almuerzo familiar en la casa de mi abuela el 9 de julio, Corrientes. Durante ese día, salí con otros niños a buscar mandarinas al monte cercano. En un abrir y cerrar de ojos, me separé del grupo y desaparecí. Los primeros días, la policía y mi familia creían que me había perdido. La búsqueda fue intensa, pero cuando no aparecí, comenzaron a surgir otras teorías. Al principio, pensaron que había sido secuestrado. Luego, surgieron rumores de que fui atropellado accidentalmente y mi cuerpo escondido para evitar consecuencias legales. La opinión pública estaba dividida. Muchos creían que había sido vendido para la trata de personas o que mis órganos fueron traficados. Estas teorías no eran infundadas, dada la frecuencia de estos crímenes en nuestra región. Mi caso generó un enorme revuelo y movilizó a la comunidad, a los medios y a las fuerzas de seguridad. Recientemente, la tía Laudelina confesó que fui atropellado por María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez. Esta revelación sorprendió a todos y cambió el rumbo de la investigación. La policía está revisando celulares y pruebas forenses para verificar la verdad. Mientras tanto, muchos aún creen en las teorías más siniestras sobre mi destino. Si estás viendo esto, quiero que sepas que la búsqueda de la verdad y la justicia nunca debe detenerse. Cada voz que se alza, cada acto de búsqueda es crucial. No dejemos que las tragedias como la mía queden sin respuesta. Juntos, podemos construir un mundo más seguro para todos los niños, donde cada uno de nosotros puede marcar la diferencia y luchar por la verdad.